Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote, no sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, aunque lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, qué es lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso en mí Cuando te mueves así, de manera provocativa, eso me motiva Baila a un reggaetón de lo que antes que te activa, de eso que se baila lento, bien pegado, pégate Díselo Farro, me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, aunque lo demás yo te lo digo bailando, pégate Es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo que te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas, baila lo lento, que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar, que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo oigo bailando, pégate Es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder al control, quiero bailar contigo hasta la última canción Abra mateo, ay tú me tienes como loco enamorado, enamorado La dulce, abra mateo, hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que si tú eres para mí, yo pienso ir para ti Y un poco, ok Hago lo que sea, lo que sea, por ti